Tenemos 20 municipios reportados, tenemos 159 comunidades, 4.246 familias, 2.357 hectáreas afectadas de diferentes cultivos y 29.792.29.792.859 bolivianos económicamente perdidos. Hablamos de macharetti más que todo, tema de pastizales, maízales y plantas brutales en el billar, por ejemplo, ha sido con una ríada afectada los productores en tema de maíz. Estamos elaborando un informe técnico, ya amerita declarar con cuatro municipios a nuestro departamento en emergencia, hasta el día jueves se va a promulgar nuestro gobernador un decreto departamental declarando en emergencia con cuatro municipios. Para estos municipios nosotros vamos a agilizar inmediatamente las compras directas en asistencia humanitaria.